Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es One Piece 971, el análisis. Ya sabéis de qué tratan estos vídeos, no hace falta ni que lo explique porque se ha convertido en una sección ya oficial del canal que todas las semanas os traigo porque también son vídeos que os encantan. Así que muchísimas gracias por el apoyo que doy siempre, por siempre dejar vuestro like, por suscribiros porque dentro de poco llegamos a los 100.000 nakamas. Muchísimas gracias a todos y espero que este análisis también os guste con el episodio 971 de One Piece. Un episodio bastante interesante, la verdad. Yo lo que más destacaría, aunque esto lo podemos haber destacado desde hace dos años, es la animación, cómo ha cambiado la animación en One Piece. Sigue siendo un canteo, me parece demasiado bonito que se vea así One Piece. Después de tanto tiempo poder disfrutarlo así es todo un placer nakamas, pero ahora sí que sí, vamos con la trama, con los detalles, con el análisis, con los secretos y cosas que no te fijaste del episodio 971 del anime de One Piece. Pero antes de comenzar, un saludo para Iván Zamorano Romero, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita para dejar el primero, comentar y que te saludo en mi próximo vídeo. Comencemos. Bueno nakamas, el episodio ya empezaba bastante raro porque de repente veíamos una escena en la nieve ahí de dos piratas que iban a pelear y dices tú, pero qué es esto, qué tiene que ver esto con Wano. Y de repente nos muestran una escena de Kaido peleando con Gekomoria. Pero es que esto da para teorizar muchísimo. Bueno, depende de cuánto te interese el tema o de cuánto te gusten estos personajes, si te gusta Kaido o Gekomoria. Pero yo qué sé, estamos viendo a Gekomoria delgado, que ya es algo que comentar por lo menos. Mira el tamaño de Gekomoria, si no me equivoco, medía como 6 metros, lo pondré por aquí en el vídeo. Y Kaido también es muy grande, medía más o menos lo mismo, pero se ve a Gekomoria súper delgado. En el anterior episodio ya habíamos visto a este personaje, a este Shichibukai, que si no me equivoco, tiene que ser de los más odiados. Os digo sinceramente que no es porque aparece en este episodio, a mí siempre me ha gustado Gekomoria, me ha hecho mucha gracia y me ha hecho ilusión verla así delgado. Le vemos peleando con Kaido y hay cosas que comentar, o sea, me estás diciendo que sale ahí como Haki el rey. Bueno, como Haki ya está, pero me estás diciendo que cuando Gekomoria y Kaido pelean ahí como Haki y todo eso, es que es un poco raro, ¿no? Y también se nos había hablado en el pasado en Thriller Bark sobre que Gekomoria había peleado con Kaido, ¿vale? Y sobre que fue aplastado por la tripulación de Kaido y no sé qué, y toda su tripulación murió, y por eso hemos visto, imagino, que se volvió así de gordo, de depresivo y todo eso, imagino, ¿eh? El cambio físico que ha tenido puede ser por eso, pero si se nos está diciendo que Kaido aplastó a Gekomoria, ¿por qué de repente en esta escena tan corta, que a lo mejor no tiene importancia, se nos muestra como que están peleando ahí uno contra uno? O sea, ¿de verdad tengo que creerme que Gekomoria podía pelear un poquito con Kaido, con un Yonko? O sea, ¿va en serio? Porque entonces esto nos hace replantearnos la fuerza que tenía Gekomoria cuando Luffy lo enfrentó, que ya había varias teorías de que mira, Luffy se ha comido 100 sombras, las ha absorbido para el Nightmare Luffy, y Gekomoria fue casi capaz de asimilar 1000 sombras. Eso es así, pero no sé, como que da para pensarse un poco si Gekomoria era tan débil como lo parece. De hecho, también decíamos que es débil porque en Marineford lo derrotó Jinbe fácilmente, de ahí de un golpe, pero es que también hemos visto a Jinbe dando golpes a Big Mom, o intentándolo, entonces bueno, a lo mejor hay que reconsiderar la fuerza que tenía Gekomoria, pero tampoco es tan importante Nakamas. Además, también se nos mostró la tumba de Ryuma, que en ese momento estaba siendo saqueada, y ya sabréis lo que pasaría con esto, y el encuentro que tendrían en un futuro Zoro y Ryuma. Vamos con el segundo punto, Nakamas, y es que Oden seguía bailando. Dicen que había pasado dos años y Oden seguía bailando, luego en el cartel de abajo pone que eran cuatro años, no sé, yo me he liado un poco a Nakamas, porque ponía dos años después, luego tres, y yo lo sumé y dije, pues han pasado cinco años, pero luego dicen que no, que son cuatro años. Así que a lo mejor no me he enterado yo muy bien, y no tiene mucho sentido que haga yo el vídeo sin enterarme mucho, pero creo que son cuatro años. Han pasado cuatro años en los que Oden ha estado bailando, ha seguido haciendo el ridículo, ya sabéis que yo en el anterior vídeo lo critiqué un poco y dije, a ver, creo que le han dedicado demasiado tiempo del episodio a sacar a Oden bailando en la calle, y ya está, haciendo el ridículo, escenas interminables, creo que le podrían haber quitado un poco de tiempo. Eso lo dije en el anterior análisis del episodio 970. Ahora os digo que bueno, que lo entiendo, y que más adelante en el vídeo vamos a hablar sobre esto más profundamente, y que a lo mejor no estaba tan mal que saliese en las escenas así, y que luego todo se entiende. Pero bueno, lo hablamos luego, Nakamas. El resumen es que Oden se tiró cuatro años siendo despreciado por su gente, ya lo sabéis, iba a ser el legendario Shogun que venía a recuperar su puesto, por así decirlo, iba a salvar a Wano y al final acabó haciendo el ridículo, y por eso todo el mundo lo odiaba mucho, porque en teoría venía a salvar el país y acabó pues bailando desnudo. Vamos con el tercer punto, Nakamas, porque el episodio avanzó por partes bastante rápido, y es que Orochi va hasta Kuri, es decir, va hasta la aldea, o el pueblo, o la villa, o como queramos llamarlo de Oden. Se sorprende que Oden tenga el pueblo en tan buen estado, o la villa, o lo que sea, pero vamos a lo importante, Nakamas, Orochi tiene que humillar a Oden, y aquí ya llega el momento del episodio en el que dices tú, uff, me está dando mucha rabia, me estoy intentando contener para no destrozar mi casa a puñetazos por lo que estoy viendo en One Piece, pero es que cada vez da más rabia Nakamas, y todo el momento en el que sale Orochi, ojalá coincidáis conmigo, y dejad un like si es así, si Orochi también os enferma, es que cada vez que sale Orochi en pantalla, creo que gana más puntos para volverse de los personajes, o el personaje más odiado de toda la historia de One Piece, en serio, eh. O sea, porque hay personajes en One Piece que han hecho muchas cosas malas, que les coges tiria, que les odias un poco, pero es que este personaje es como que no para, es como, venga, y sigo, y sigo, y sigo, odiadme más, y parece que se alimenta de nuestro odio, como un luchador de WWE. O sea, no lo entiendo Nakamas, dejádmelo en comentarios si también odiáis a este tío, porque, madre mía, qué asco tiene en estas escenas. El caso es que Oden se tuvo que arrodillar, Oden se arrodilló en frente a Orochi, y da mucha rabia ver esto, comenzarían una discusión entre comillas, hablarían un poco, y vamos a hablar de lo que hablaron, que es el cuarto punto. Orochi y Kaido habían prometido irse en cuatro años, o cinco, no lo sé. Habían prometido irse, si Oden pues hacía el bobo un poco, se ponía a bailar y todo eso, luego veremos una conversación con Kaido, que Kaido lo que hizo fue un poco de estrategia, es decir, tenía miedo de Oden y de que todos se rebelasen a la vez contra Kaido y contra Orochi, y dice que en ese momento no hubieran podido vencerles, o que les hubieran dado bastante batalla, tenían que prepararse y tener más subordinados, entonces lo que hicieron fue engañar a Oden, decirle que claro, que no se preocupara, que él y Orochi en cuatro años iban a coger un barco y se iban a ir, iban a abandonar el país de Wano, pero que él mientras hiciera el ridículo y todo eso, para salvar su país y todo eso, y que no pasaba nada. Y claro, Oden en ese momento pues se veía indefenso, porque estaba atacando a Orochi, veía que no podía atacarle por culpa de la variabari no mi, que estaba ahí Kaido también... A Oden también se le puso un poco todo en contra, pero ahí vemos la promesa y la razón de que Oden baile, que luego lo comentaremos otra vez, vamos a hablar mucho de los bailes de Oden, pero bueno, luego lo comentaremos otra vez, pero la razón ya la tenemos Nakamas, Oden prometió bailar y todo eso, y hacer el ridículo, verse totalmente ridículo en su país, que su gente le viese así, a cambio de que se fuesen, desde que empezase a cuatro años después. Vamos con el punto número 5 Nakamas, y es que Orochi, para reírse más de Oden, además de decirle que no van a cumplir su promesa, que se quedan en Wano, que van a seguir haciendo fábricas, que encima le van a hacer fábricas en Kuri, que se va a encargar él de hacerlas, Oden se va a encargar de destruir su país, de destruir Kuri haciendo fábricas de armas, según Orochi. Además de todo esto, de humillarle y todo eso, que ya cada vez te da más rabia ver el episodio, encima Orochi dice que han capturado a Hyogoro, que se lo han entregado a Kaido, que él ya no puede hacer nada más con él, que le quería porque en teoría era un Yakuza poderoso y todo eso, y le ha intentado tener a su lado como aliado, pero que el tío es muy rebelde y se lo ha entregado a Kaido para que Kaido haga lo que quiera, y que seguramente le van a asesinar. Spoiler, sabemos que no porque hasta de con Luffy, bueno, que lo hemos visto hace poco, ¿no? Pero creo que esto también lo construye muy bien One Piece, no lo de Hyogoro, porque lo de Hyogoro ya ves tú, pero lo de la mujer de Hyogoro, o sea, yo creo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Y yo lo vi en el manga hace un año y ni me acuerdo, pero la mujer de Hyogoro para mí ha debutado en este episodio, o sea, yo no conocía nada de ella. Y aún así me ha dado pena, me ha dado como, no pena, pero sí como, mira cómo se ve desesperada cuando se ve que está gritando, que no quiere que maten a su marido y todo eso, y solamente One Piece, que yo recuerde porque no recuerdo haberla visto, me la ha mostrado en una escena con Hyogoro, su marido, y con Oden ahí hablando de sus cosas tal y cual, pese al ridículo que hacía Oden bailando en la calle desnudo, pese a todo eso estaban ahí los tres y dijeron que siempre iban a apoyar a Oden, pero yo he descubierto a la mujer esta aquí, o sea, yo no recuerdo haberla visto antes, pero aún así ha conseguido que me dé pena que Caido fuera con sus subordinados, que mataran a la mujer porque sí, que se llevaran a Hyogoro, que luego veremos que acaba en la cárcel, como he dicho antes. No sé, Oda consiguió que, yo que sé, que no conociese nada a esta mujer, pero me diese pena. Cuando dice Orochi que era la mujer de un yakuza y aún así estaba gritando desesperada como una loca, que no se llevaran a su marido, me dio como mucha pena esa escena y como me hizo sentir muy incómodo. Y conseguir esto con un personaje que conozco desde hace dos minutos, pues no sé. También es que a lo mejor yo ya estaba enfadado viendo a Orochi todo el rato haciendo el tonto, entonces ya se juntó todo, pero no sé. Que en definitiva Hyogoro acabó capturado y mataron a su mujer. Vamos con el punto número 6, Nakamas, y esto es lo más importante sobre el baile y todo eso, y es que vale que Oden haya perdido mucho tiempo bailando, como he dicho en el anterior episodio, pero voy a pedir perdón, Nakamas, pido perdón, no ha sido demasiado tiempo, había que prepararlo así porque parece una razón tonta, ¿vale? Parece una razón tonta que Oden tuviese que bailar para verse ridículo, para que se fueran tanto Kaido como Orochi. Pero si lo pensáis, él se ha comido todo ese ridículo por tantos años, ha tenido que hacer el estúpido con lo poderoso que es, sin decirle nada a nadie, sin dar ninguna explicación, solamente para salvar su país. Y más importante, para que nadie saliese herido. Simplemente quería salvar el país sin que nadie saliese herido. Quería hacer todo lo posible por salvar su país, su tierra natal. Pero aparte de que esto es muy bonito, que Oden tenga ese sentimiento de pertenencia, que quiera salvar Wano, pese a que su sueño era salir de Wano, ha hecho todo lo posible por salvar Wano, por mantenerla intacta, por mantenerla a salvo de Orochi y de Kaido, aunque tuviese que hacer el mayor de los ridículos. Pero, aparte de que eso es una cosa muy bonita, hay otra cosa muy muy bonita en Nakamas que vemos en el episodio, y es el apoyo que siempre ha tenido Oden, haga lo que haga. Da igual que baile desnudo, que tengamos escenas aquí súper vergonzosas de Oden desnudo bailando, da igual porque los vainas rojas le han apoyado siempre. Siempre ha sido su maestro, su familia siempre le quería. Hay un momento que Oden le pregunta a Toki que si le quiere abandonar porque es un payaso, y la misma Toki le dice que está flipando, que ella lo va a querer siempre, que no pasa nada, que da igual lo que haga Oden. Al igual que sus hijos, tanto Iyori como Momo diciendo que lo admiran, que les hace mucha gracia verle bailar así, que quieren aprender a bailar como él incluso. O sea, están sacando admiración y están sacando un sentimiento muy bonito de familia, tanto su mujer como sus hijos, hacia Oden, en el momento más ridículo y en el momento más vergonzoso de su vida. O sea, están consiguiendo sacar algo positivo y siguen admirando y queriendo a su padre y marido. Y eso es una locura, Nakamas. Al igual que el amor que siente Oden por Wano, pese a que su sueño fuese escapar de allí, el amor que siente toda su familia y los subordinados de Oden por él es increíble, Nakamas, y creo que con lo de los bailes y todo eso, cobró luego todo sentido y quedó todo muy bonito, la verdad. Ya sé que no tiene tanto sentido y no parece tan épico por meter una escena ridícula de que Oden baila, pero si hubiese hecho otra cosa que no conocemos, como por ejemplo si hubiésemos visto que estaba Oden 4 años moviendo piedras y construyendo fábricas y debería sudar y correr y no sé qué y hacer esfuerzos, si hubiera parecido mucho más épico. Pero esto de bailar desnudo, pese a parecer mucho más ridículo y parecer más tonto, también tiene mérito que se humillase así durante tantos, tantos años y que aún así su familia lo apoyase. Y ahora sí vamos al séptimo punto, Nakamas, que es cuando nacen los vainas rojas. Así es, yo no lo sabía, pero parece que es aquí cuando les llaman vainas rojas, a él les vemos caminar por el atardecer y entonces el rojo y no sé qué, que toca sus vainas de las espadas, salen llamas y por eso aquí son las vainas rojas. Y además vemos que se dirigen contra Kaido, o sea, se dirigen todos a atacar a Kaido, tal y como dice Oden, porque Oden en Kuri, después de lo que os he dicho antes, estaba ya pues recaliente otra vez, estaba ya demasiado enfadado Oden, que ha dicho vamos para allá, vamos a matar a Kaido en cuanto termine de beber en su fiesta en Onigashima. Bueno, no dice Onigashima, pero se entiende, la mansión youtuber de Kaido, que es el mismo plan que tienen ahora Kinemon y todos en el presente, pero bueno, lo han copiado, ¿vale? Pues vamos a ir a por Kaido y le vamos a cortar la cabeza después de que esté ahí borracho. Y eso hacen, ahí van los vainas rojas por el atardecer y todo eso y se les llama vainas rojas. Y yo estaba pensando, hablando con Aniki y viendo el episodio, oye, todavía no ha habido transiciones, ¿no? Porque yo sé que tengo que hablar de ellas. Pues Nakamas, punto número 8, transiciones. Y yo pensando, joder, están tardando en llegar, no aparecen transiciones, no va a haber en este episodio, o han salido muy tarde, en qué minuto han salido, no sé. Pero bueno, aquí tenemos las dos transiciones, las dos imágenes muy bonitas. La primera, Oden contra Kaido, Nakamas. Es un spoiler, porque si todavía no se ha visto en el anime esta pelea, aún así te la muestran en una escena nueva transición, no sé, bueno, que todos sabíamos que iba a pasar, pero te lo están mostrando antes en la transición que en el episodio, pero bueno. Y también vemos el Luffy vs Kaido, ahí haciendo referencias de que se parecen bastante la historia de Luffy y la de Oden. Bueno, no es que se parezcan, que tienen algunas similitudes, sobre todo en la personalidad también. Y vemos ahí la pelea entre Oden y Kaido por un lado, y la pelea entre Luffy y Kaido por el otro. Así que dos transiciones muy bonitas. Y vamos al punto número 9, Nakamas, porque aquí ya se pudre todo, llega Kaido con todo su ejército. Bueno, no es que llegue Kaido con todo el ejército, llegan los vainas rojas con Oden, y ven que está todo el ejército de Kaido. Y Kaido le dice a Oden, oye, no te has dado cuenta, pero tenías un traidor en tus filas, uno de esos nueve te ha traicionado y me ha dado la información. Así que no vais a venir aquí de sorpresa, que es tal y como ha pasado en el presente en One Piece, también te digo. Todo lo que ha pasado con Kinemon y Luffy ahora. Así que no van a pillarle por sorpresa, sino que van a ir a atacar a Kaido, y Kaido está preparado, no está borracho como debía estarlo para que le corten la cabeza, y está con todo un ejército de personas ahí, creo que dicen que hay más de mil, y ellos son 10. O sea, a ver qué pasa, ¿no? Pues lo que pasa es que se lían a hostias. A ver, estaba claro, ¿no? Bueno, el caso es ese, que hay un traidor entre las filas de Oden. Oden, con esos nueve vainas rojas, tiene que tener en cuenta que uno de esos nueve le ha traicionado, se ha chivado de todo a Kaido, y ahí están todos preparados y esperándoles para pelear, incluido Kaido, que es el más peligroso. Y en este momento entonces se haría la guerra, pero antes vamos a comentar una cosa de Kaido. Punto número 10, Nakamas. Kaido ha dicho que os suscribáis. Tenéis que suscribiros, Nakamas. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, creo que merece la pena que os suscribáis, para ver más vídeos así, ¿no? Y estar enterados de cuando subo nuevos vídeos. Venga, que no te cuesta nada. Y ahora sí, punto número 10. Kaido se mete con Roger y con Edward Newgate, con Barba Blanca, diciendo que son ingenuos. O sea, mola porque de repente Kaido intentando insultar a Odin y todo eso, diciéndole, mira, has bailado como un tonto durante años, que pensabas que nos íbamos pero no nos hemos ido. Era porque al principio te tenía miedo, pensaba que estabas muy loco y podías llegar a derrotarnos en ese momento, y quería ganar tiempo y subordinados. Y eres un pirata ingenuo, al igual que lo era Goldie Roger, bueno, le llama Roger, claro, y al igual que también lo era Barba Blanca. O sea, y esto de repente de Kaido, o sea, sabemos que es un yonko de los malos, entre comillas, y Barba Blanca es de los buenos, entre comillas, al igual que Sanks, en teoría, pero Kaido siendo de los yonkos malos, entre comillas, pues eso, tirando mierda de Roger y de Barba Blanca, insultándoles. Son unos ingenuos, son como tú, y en ese caso, pues Luffy sería de la misma quinta, ¿no? Luffy sería igual que estos dos, o que estos tres. Luffy sería un pirata ingenuo, al igual que Roger, que Shirohige y que Odin, pero mejor ser así que ser como Orochi, que nos da asco, y Kaido un poco también ahora. El caso es eso, el beef gratuito de Kaido con Roger y con Shirohige. Y vamos con el punto número 11 ya, Nakamas, que si no este vídeo se va a hacer larguísimo, y es que empieza la guerra. Y a mí lo que más gracia me hizo de esto, Nakamas, en teoría es un tema serio, pero me tengo que reír, porque de repente a Odin se le ponen los ojos rojos ahí, lleno de haki, va a matar a todo el mundo, a todos los subordinados, y de repente sale la escena esta como que pasa por delante de los subordinados, así como cortándoles, y le dije a Niki, wow, está enfadadísimo, es que los va a desintegrar. Y de repente sale la animación esa que les desintegra, que sale así como las flores estas rosas, no sé si es Sakura o lo que será, pero sale de repente eso, y me empecé a reír, porque era en plan de, digo yo, wow, los va a desintegrar. Y en lugar de salir sangre o lo que sea, les desintegra de verdad. O sea, yo exagerando en plan de, wow, está muy enfadado Odin, verás cómo se los carga, y de repente pasa exactamente lo que dije, y me hizo mucha gracia. Y luego pues eso, Nakamas, escenas de Odin peleando con subordinados, de Kinemon, que ya le vemos con la ropa que utiliza en la actualidad, Inuarashi, Nekomamushi, Kawamatsu, todos ahí peleando, unas escenas bastante largas, pero bien editadas, la verdad. Bueno, editadas no, bien animadas, se veían bastante bonitas, se veían bastante fluidas, me gustó bastante, aunque se tratase de la típica escena de gente fuerte peleando con subordinados de nivel menos 20. Lo que me sorprende es que si Kaido quería tener tantos subordinados, ¿por qué les está dejando morir en sus narices ahí? Por ataques sencillos, pero bueno. Pero bueno, Nakamas, el episodio iría acabando por aquí, Kaido se queda ahí mirando cómo matan a todos sus subordinados, y ya sabemos lo que viene en el siguiente episodio, y hay que decir que el Odin vs Kaido se va a dar en el siguiente episodio, está claro, ya habiendo visto la previa lo sabéis, y además esta imagen se parece mucho, esta imagen es de Odin vs Kaido, y se parece mucho a la de Luffy vs Kaido, o sea, parece el mismo ataque en el morro, o no sé si es una imagen que aparece en el opening, si no me equivoco, sí, creo que es del opening 23 de One Piece, y es muy parecido a lo de Luffy vs Kaido, esta previa de Odin vs Kaido. Y nada, Nakamas, hasta aquí el resumen del episodio, resumen, análisis, secretos, curiosidades, cosas que no te has dado cuenta, espero que el vídeo te haya encantado, si es así, por favor deja un buen like, ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo, y por favor suscríbete. Y por aquí a la derecha te voy a dejar otro vídeo que te va a encantar, dale una oportunidad porque está muy interesante, además dejarte por aquí a la izquierda otra vez el botón para que te unas a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, Nakamas.